No te pareces a nadie, baby Eres sensual y lo sabes, baby Girl, I know that you want it You got it, I'm on it Voy a conquistarte Y tú despiertas mis ganas, tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso, más que tu piel Yeah, 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 yeah Hey, ya, me gusta tu tumba Te veo tan sexy con esa camina Hey, ya, me gusta tu tumba Y estás tan buena que me tienes tu foca Hey, yeah, me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de lado a lado Hey, yeah, me gusta tu tumba Ese tumba me tiene enamorada Tienes algo que a mí me interesa Eres perfecta de esa cabeza Cuando caminas te tienes el mundo Yo sigo tu rumbo, te mira todo el mundo Tú despiertas mis ganas, tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso, más que tu piel Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, me gusta tu tumba Te veo tan sexy con esa camina Hey, yeah, me gusta tu tumba Y estás tan buena que me tienes tu foca Hey, yeah, me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de lado a lado Hey, yeah, me gusta tu tumba Ese tumbao me tiene enamorada Oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah, let's go Hey, yeah, me gusta tu tumbao, tumbao Tumba, tumbao Tumba, tumbao Tumba, tumbao Tumba, tumbao, tumbao Que suene Hey, yeah, me gusta tu tumba Te veo tan sexy con esa camina Hey, yeah, me gusta tu tumbao Oh, yeah, me gusta tu tumbao 5, 6, 7, 8 Section 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Restart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8